Estimados amigos, hoy estamos celebrando el día de la oftalmología peruana y en esta fecha tan especial deseamos hacerles llegar a todos ustedes un afectuoso saludo. A todos y cada uno de ustedes que durante todo este tiempo de la pandemia han venido brindando su atención a todos nuestros pacientes tan necesitados de poder mantener su salud visual, de poder encontrar un consuelo a los males oculares que les han afectado durante esta época. Sabemos que el trabajo es duro, pero también sabemos del gran compromiso y responsabilidad de todos y cada uno de ustedes para con esta labor que nosotros mismos hemos escogido poder brindar a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos. Es una fecha muy significativa en la cual recordamos año a año todo el esfuerzo que hacemos para tratar de mantener esta salud ocular lo mejor posible en todos nuestros pacientes. Nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por este gran esfuerzo que día a día demuestran con su trabajo, con su dedicación y con el gran compromiso hacia todos y cada uno de los pacientes, de ustedes mismos y de todos nosotros. Un feliz día de la oftalmología para todos. Gracias por ver el video.